Cuando gané un concurso de talentos, decidí que vendría aquí, a Hollywood. La Virgen Marla se ha aparecido. Hay tíos que solo quieren esconderte el salami. El ciudadano Warren Beatty te diría de él lo mismo que dijo Woody Allen, con enorme ingenio, que le gustaría reencarnarse en las yemas de los dedos de este hombre, dado su currículum seductor, que es infinito. El actor Warren Beatty no me ha interesado nunca. Es un señor que no me sugiere nada. Nunca pagaría una entrada por estar en su compañía un par de horas en el cine. Y el director me parece interesante. Ha dirigido cinco películas y hay una especialmente épica, que es Rojos, que a mí me gustó mucho. Hace tiempo que no la he vuelto a ver. Y, concretamente, la última que ha dirigido, producido e interpretado, que se titula La excepción a la regla o algo así, y va sobre el multimillonario Howard Hughes y el mundo de Hollywood en los años 60. Pues me interesa muy poco. Ni me lo creo a él en el papel de Howard Hughes. Y la historia, los personajes, no me interesan. Me parece una película fallida, que probablemente sea la última que va a hacer este hombre. Eres joven, tienes talento y un futuro maravilloso. No desaproveches la juventud. Me dijiste que yo era la excepción a la regla. Pues, tú también lo eres.